Hola a todos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un haul de Zara Un try-on y es que me he pedido varias cositas Básicas para verano De diferentes modelos Para que me ayudéis a elegir, ahora os enseño todo mejor Para que me entendáis, pero bueno Si necesito siempre vuestra ayuda, hoy más todavía Y antes de nada Quería enseñaros unas cuantas joyitas que me han mandado de Besica, que ya sabéis que yo siempre Las joyas que llevo son de ellos Me encantan, la calidad es brutal Son joyitas de plata o de acero bañadas En oro y es que Para el verano, con el agua De la playa, perfumes, colonias Ducharte con ellas, no se Estropean absolutamente nada, de verdad Porque ya llevo con ellos Trabajando desde hace más de un año Así que sé que son joyas buenísimas Y me voy a ir colocando Las cositas, lo primero os enseño Este pendiente de aquí, se llama Aircalf, o no me acuerdo, no sé exactamente Como se dice, pero Tiene estos brillantitos en dorado Y es que es buenísimo, y la verdad es que A mi me da un poquito de miedo Hacerme el piercing de aquí Porque me lo hice Y se me infectó Entonces tengo todavía el bultito Porque es que no Es que no se me terminaba de cicatrizar Y siempre me dolía Y es que queda buenísimo, no te hace falta Hacerte el piercing y ya lo tienes puesto Me encanta, especialmente eso Para verano Creo que es un toque Que me gusta un montón Y lo tenéis disponible, ya sabéis que eso Que la calidad es brutal Y que no se me olvide Que es que ya están de promoción Hay rebajas en la página web De descuentos del 50% Así que os recomiendo Muchísimo que os metáis Para echarle un vistazo Porque, ya os digo Si son joyas de buena calidad Y encima Por un precio un poco más reducido Pues mejor todavía Os enseño ahora Unos pendientes monísimos También muy a cortes para verano Que es que me encantó La combinación de colores Son como brillantitos Ahí lo veis mejor, ¿ves? En tonos como moraditos Amarillo, turquesa Rosita Malva Blanquito Es que son una monería De verdad Y tengo Mi piercing También debe sí caer También tiene brillantitos No se le ha caído ni uno Y están pues como el primer día Cuando me llegaron Entonces Por eso No me da nada de miedo Pedirme este tipo de joyitas Con ello Porque sé que No voy a tener Ningún tipo de problema Después Me pedí también anillos Que ya sabéis Que a mí me encantan los anillos Este por ejemplo Es un modelo ajustable ¿Vale? Que es así Y también os digo Que ya sabéis Que tienen un montón de cositas También en plata Que yo Me he pedido también Joyitas en plata con ello Y estupendas Y creo que este anillo Si no recuerdo mal También estaba en plata Si no es muy parecido Y eso pues Es súper cómodo Para ponértelo En el dedo que quieras Porque es ajustable Entonces Pues se lo puedes ir cambiando Y este collar Que la verdad Es que llevo tiempo Viéndolo en la web Y me gusta un montón Y me gusta que tiene esto Bastante grandecito Y bueno Tiene toda la pieza Así como Labradita Me parece monísimo Y me parece muy Y me parece muy También veraneo Porque es como Creo que se llama Algo de collar azteca O no sé O me lo estoy inventando De todas formas Yo siempre os dejo Los links En la cajita de información Y es que me encanta Me parece muy bonito Mirad Os enseño Las otras joyitas Por aquí Este anillito Que me parece Monísimo Así como labradito Y digo Pues mira Que mono queda Con el collar Que tiene también El colgante Así como No sé No sé cómo explicaros Pero ya lo estáis viendo Y me encanta el anillo También es ajustable Así que te lo puedes poner En el dedo que quieras Perfectamente Después estos pendientitos De aquí Que para Me gusta tanto Para principales Como para los piercings Y vamos Que de hecho Me lo voy a colocar ya Porque es que me encantan Tienen ahí como Tres circonitas Y de este estilo Hay varios Que son todos buenísimos La verdad es que me costó Elegir Estos son como un poquito Así como asimétricos Que dan un poquito de forma Ya veis Y después estos pendientes Que me parecen divinos Para que resalten Un montón en verano Creo que Son ideales para esta época Ya os he enseñado Los que son de colorines Y estos son Pues un pelín más grandecitos Y con los brillantitos La verdad es que me encantan Y lo dicho Lo tenéis todo en la cajita de información Toda la información Todos los links Y todo Está ahí para que le echéis un vistazo Y vamos a empezar Con las cositas de Zara Lo primero que os voy a enseñar Es un top en rosa Que es monísimo Es un rosa Fucsia Impresionante Estaba pues La modelo Con un traje entero Rosa fucsia Y me encantó La verdad es que La combinación es brutal Lo que pasa que yo ya Para todos los eventos que tengo Tengo cubiertos Los looks que me voy a poner El top sale 6,95 Yo me pedí La talla S Ya las rebajas Están a la vuelta de la esquina Así que si os gusta cualquier cosa Yo lo que os recomiendo Es que os lo guardéis Y si tenéis suerte En rebajas Y lo pilláis Más rebajado Pues mejor todavía De todas formas Este top es que está Bastante bien de precio Trae telita doble En la parte del pecho Para que se te ajuste Y si no quieres llevar sujetador Pues no te hace falta ninguna Así que me encanta Para cuando sea un poquito Más morenita Que todavía pues No he tomado mucho el sol Pues creo que Va a resaltar un montón El moreno Y me encanta Un básico Ya sabéis que los tops así Básicos de Zara Tanto los que son Un poco de cuellos halter Que os enseñé en el último haul Como ese tipo así Son mis favoritos Para verano La verdad Bueno Y el top rosa Queda tal que así Queda un poquito sueltecito Porque ya sabéis Que yo estoy entre XS y S Entonces si lo quieres Apretado Pues te pides La talla pequeñita Y si no Pues así Queda bien Y el color Mirad La verdad es que es Monísimo Después os enseño Que me he pedido Dos tops blancos Muy parecidos A ver cuál nos gusta más El primero Es este de aquí Que es así Asimétrico Con tela así Tipo camiseta También su doble tela En la parte del pecho Súper completito el top 12,95 Talla S Muy bien de precio también Y todo el lateral Fruncidito ¿Vale? Para que Bueno Se vea la tela así Fruncida También lo mismo En el hombro Para que quede todo Fruncidito Y me parece Monísimo Por 12,95 Me encantó Y este sería el top Queda muy mono Ajustadito Más tipo así Camiseta Pero es muy chulo La verdad Y al final Es un top básico Pero no tan básico Y después Está este Que es del mismo estilo Que es así También asimétrico Esta vez Para el otro lado Tiene aquí Como el pespunte Un poco más grande De la cuenta No sé si lo veis ¿Vale? Y pues aquí también En este mismo lado El fruncidito Para que quede todo Pues El lado fruncido Y la camiseta Así como un poco Abullonada Y también Esta particular Lo que tiene Es que tiene El pico delantero Muy chula también Y esta de precio Sale 15,95 ¿Qué pasa? Que de esta no había S Me he tenido que pedir La M Porque realmente Me gusta esta un poquito más No sé si me quedara Demasiado grande Porque tampoco Había aquí S Solo hay SML Entonces Bueno Si no me queda bien Y no consigo la S Pues el otro Si me gusta Pues me quedo este A ver Me los pruebo Os digo Y espero vuestros comentarios Para ver Cuál os gusta más Bueno y este Es que me queda gigante Es que trae hasta cremallera Por si te lo tienes que abrir Para metértelo Y es que Aquí caben dos celas Yo no sé si una S Me va a valer Si quiera Pero Ojalá que sí Porque la verdad Es que me parece monísimo El top Por 15,95 Lo veo que está Súper súper bien de precio Lo veo muy chulo Así que Echaré pendiente A ver si lo reponen Y Y me gusta Pero claro Es que este Imposible De Animal Print Me he pedido Esta falda Que lleva un tiempecito ya Pero estaba yo esperando A ver si reponían el top Pero nada No ha habido suerte Así que me he pedido La falda midi Sale 17,95 Talla S Mi amor Por las cosas Y si son de Tulma Todavía Pues no para Y me encanta Me parece una falda Monísima Para ponértela Con los tops blancos Con un top negro Así un poco más Arregladito Con una camiseta Y una cumber Con una sandalia De tacón 20.000 millones De posibilidades Y súper cómoda Que es lo más importante Para el verano Lo que sí os digo Que me pasa Con este tipo de faldas Que ya tengo De Zara Porque me gustan mucho Es que se me sube Un poco el forro De dentro Entonces voy a ver Si me pasa con esa Porque si me pasa Ya os digo Que no me la quedo Porque es que tengo Un vestido Y una falda de Zara Y a los dos le pasa Y voy por la calle Y parece que Me da la sensación Que voy en cuero Porque se me va subiendo El forro Y claro Esto que es Semitransparente Como le falte un forro Pues entonces ya Vas un poquito Delatándote por la calle Entonces eso Me las quiero probar Quiero vermela tranquilamente Que no se suba el forro Probármela por casa Y tal Y a ver Que pinta tiene Porque a mi la falda Me encanta El corte El ensampado Todo Me parece ideal Bueno y así queda la falda Que llevo un rato Intentando Que no se vea El forro por abajo Pero ahora Este va a pecar de largo Y no No verás La tengo que colocar bien Pero es que no No encuentro la forma Me parece monísima La falda Y ahora Os cuento Que aquí realmente Viene el kit De la cuestión Y es que no tengo Ningún short vaquero negro Tengo nada más Que dos vaqueros En colores vaqueros Y no tengo ninguno más De short así Vaquerito Entonces Me he pedido Tres modelos Para que me ayudéis Este no es negro ¿Vale? Pero bueno Me gustó bastante Y pues lo he pedido Vamos a empezar Por el que es un poquito Más diferente Que es una falda pantalón Es así Cerradito Con los tres botoncitos Aquí delante El pantalón Es cortito Creo que los otros Son un poquito más largos Pero bueno Tampoco creo que Sea de muy tiro alto Entonces creo que Me va a quedar bien Y me gusta A mí las faldas pantalón La verdad es que me gustan Me parecen muy cómodas Ya sabéis Que si son por detrás Falda Mejor todavía Pero que Me gustan La verdad Tengo una falda pantalón Vaquera Y me parece Y la uso un montón Porque es súper cómoda Entonces A ver Esta que tal queda Porque es que me parece Que es un pelín más arregladito Este Que los otros Entonces Me gusta el toque Que le da Así un poco más diferente A ver que tal queda Porque lo importante Es como estés tú cómoda Y lo más favorecida Que te veas Así que Esta es la primera opción Mirad Y así queda la falda pantalón Es más larguita De lo que yo me pensaba Lo que pasa Que claro Al ser de tiro bajo Pues por eso Se veía un poquito más corta Me queda un poco sueltecita Pero vamos Perfecto Porque me queda muy cómoda Ya sabéis Que es la talla S Y veis por detrás El pantalón Que es larguito Me encanta Después La segunda opción Son los mom normales De Zara Que es Todo también Es un acierto seguro Me he pedido La talla 36 De esta No trae Ningún tipo de etiqueta Creo que salen 22.95 O 19.95 O así La falda pantalón Tampoco trae etiqueta Y esta salía 22.95 No sé por qué no traen etiqueta La verdad es que No suele pasarme Esto muy a menudo Pero bueno Es que yo algunas veces Me sorprendo a mí misma Del cuajo que tengo encima La etiqueta la traen aquí Metida en el bolsillito Sale 19.95 Este Como os he dicho Y la faldita Pantalón 22.95 He acertado los precios Y después este Que es en un gris Jaspeado Que también sale 22.95 Me parece Muy chulo Es que me gusta un montón Lo veo muy guay No es negro Vale No es negro Pero No sé Me los pruebo Y decidimos Tengo el top Así bastante remangado Para que se vean bien Los pantalones Es que estos pantalones No fallan La verdad Creo que este corte Son súper cómodos Favorecedores Porque Al no quedar aquí Demasiado ajustado A la pierna Pues no marca nada Por detrás Son larguitos Sí que es cierto Pues que me sobra Un poco de cintura Pero es que Lo de siempre ¿No? Pero me encantan Son muy chulos Y estos por último Que se supone Que son los mismos Pero yo Ya os digo Que los noto un poco Más sueltecitos Incluso más cómodos No sé si son más largos O es que son iguales No lo sé Pero son muy chulos también Creo que el negro Es el más básico Y Y como no tengo ninguno Pues creo que es El que más partido Lo puedo sacar Pero es que Es que esos también Están muy chulos Y la calda de pantalón También es muy arregladita Y queda muy guay Nada Si podéis ayudarme Pues me decís Yo creo que me decanto Un poco más Por el negro básico Y por último Pero no menos importante Un bañador De Animal Print Y es que lo vi Y me encantó Porque tiene la espalda Súper baja No tengo bañador Así ninguno Porque me compré Un Zara Como hace tres años Que todavía La verdad es que Lo tengo nuevo Que los bañadores No me los pongo tanto Entonces pues No nos tiene que estropear Tanto Pero bueno Que lo tengo nuevo De hace tres o cuatro años No sé cuántos Y no me he comprado Ninguno más Porque me pongo más bikini La verdad Pero cuando vi este Me pareció monísimo Un bañador así Para que te atéis Al cuello Tipo cuello halter Con el escote en pico Y todas las espaldas Descubiertas Hecho con encima Un vaquero Es un body Y va monísimo también Vale 29,95 Más o menos Ese es el precio Que ronda La ropa de baño En Zara Y me parece Muy chulo Este me he pedido yo La talla S Y este es el bañador Que queda tal que así Es atado al cuello Y la verdad es que Queda muy mono La braguita Es un tamaño normal Que la verdad Que está bastante bien No es demasiado pequeña Y ya os digo Por ejemplo Lo imagináis con el pantalón negro O de antes Y queda muy mono Y bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido Para coger ideas Para la rebaja Que también me ayudéis Porque principalmente Este vídeo Es para pediros ayuda A vosotras Para que me ayudéis A decidir De todas formas Si no los estreno Yo los guardo Con su etiqueta Y si lo ponen rebajado Los vuelvo a pedir No hay problema Nada eso Os dejo los links De todo en la cajita de información Y también los links A las ollitas Para que lo encontréis Sodo fácilmente Y eso Que nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Suscríbete si no lo has hecho Y gracias por verme Un besito ¡Gracias!